La Fuerza de la Fuerza 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 Sacaron la policía Como si nosotros en algún momento Habíamos atacado a la policía Somos respetuosos De las autoridades Y fundamentalmente de las instituciones Como algunos no lo son, compañeros Pero acá pareciera Que se hubiera logrado el milagro alemán Acá pareciera los que hablan Muchos de los que hablan que estamos En los mejores momentos de la historia De Suiza Y esto no es así, compañeros Toda la sociedad argentina Lo sabe Lo que molesta Lo que no nos gusta La forma de imposición que tienen De hacer todo por imposición Y hacer todo como si fuera Una dictadura ¿Cómo es posible que a nuestro hijo de un Trabajador Que gane algo más 5.201 pesos No le paguen La asignación familiar ¿Cómo es posible eso, compañero? Otro día leí Que la UIA Decía Que lo pretendía A Caló Frente a la CGT ¿Saben cómo le dicen Los trabajadores camioneros A los delegados Que los pone el patrón Gerengados Porque son más gerentes Que delegados Y si al secretario general De la CGT La pone el gobierno La UIA Va a ser un gerengado más No va a ser un dirigente gremial Que defienda los intereses De los trabajadores Y yo como voy a renovar El mandato El 2 de julio Voy a seguir A la telecomunicación ¿De qué estamos hablando? ¡Gracias!